Somos una comunidad sin ánimos de lucro, compuesta por hombres y mujeres para que las drogas se habían convertido en un problema muy grave y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. Básicamente funciona un adicto que ayuda a otro adicto, nosotros no tenemos profesionales dentro de la comunidad, es un programa libre, gratuito y confidencial. Cuando hablamos libre es porque la persona puede venir libremente sin que le obligue a venir nadie y se puede ir libremente del grupo cuando quiera, es gratuito porque no hay que pagar para recuperarse y es confidencial porque somos anónimos, vale decir, las personas suelen tener como un regemona que las reconozcan como adictos o nosotros el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, no elimina el miedo a que nuestros patrones familiares y amigos nos reconozcan como adictos. Entonces la persona que viene a un grupo de autoayuda, a un grupo de narcóticos, tiene la total y absoluta seguridad que es anónimo, nadie tiene por qué enterarse del problema que tiene. Nosotros funcionamos en la parroquia Fátima que el padre Sergio gentilmente nos ha cedido ese lugar los días martes, jueves y sábados entre las 19 y las 20 horas para que la comunidad conozca que funciona este grupo. Nosotros damos tareas preventivas en algunos colegios secundarios, en algunos CAVI cuando nos piden ayuda sobre el tema. Y bueno, la idea es que hacemos pegatinas en los colectivos también, nosotros no aceptamos contribuciones, no pedimos dinero de nadie, no aceptamos dinero de nadie, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, con eso juntamos para pagar los gastos de literatura, de llaveros, medallas y la literatura que hace falta para entregar a los recién llegados. Hacemos pegatinas en los colectivos también, a veces van a ver el carterito en los colectivos que la gente de Tadizú nos permite pegar. Y de esa manera, bueno, nosotros hacemos que nos conozcan acá en la ciudad, gente como ustedes que se interesa por lo que funciona. En Río Catecos tenemos dos años prácticamente de funcionamiento. A lo largo de ese tiempo han venido aproximadamente entre las 25 y 30 personas. Algunos se quedaron, otros no. Y tenemos gente que ya tiene más de un año sin consumir ningún tipo de sustancia y que está mejor. Los 12 pasos de Narcóticos Anónimos se basan en la concientización de la enfermedad y el trabajo sobre la enfermedad. En realidad nosotros vemos el consumo como la punta del iceberg. La enfermedad es mucho más grande que el consumo de drogas. La enfermedad abarca todo lo que es emocional, todo lo que es espiritual. Y el trabajo de los 12 pasos es eso, llegar a poder convivir con la enfermedad. Que de hecho la vamos a tener de por vida. Así que tenemos que amigarnos. ¿Sí? Y bueno, eso es importante. El trabajo terapéutico es intenso. También le queremos pasar el mensaje, particularmente a los familiares que a veces toman contacto con nosotros completamente desesperados. La adicción no es una deficiencia moral, es una enfermedad. ¿Sí? Y como tal debe ser tratada la persona que está en situación de consumo. Le queremos decir a las personas que están consumiendo que no encuentran una solución, que a veces están completamente desesperadas porque a veces nos mandan mensajes dos, tres de la mañana, estoy desesperado, no sé qué hacer. Es que se puede parar de consumir. Que el mensaje que tiene Narcóticos Anónimos, la quinta tradición de Narcóticos Anónimos, dice que un adicto, cualquier adicto puede parar de consumir drogas, perder el deseo, y encontrar una forma de vivir. Y para que hemos padecido el horror del consumo de drogas, que un día no tengan ese deseo de consumir, es el regalo más grande que se puede consumir. Eso queríamos transmitir. Y también eso le puede funcionar a cualquier persona que tenga el sincero deseo de recuperarse. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir. Y ahí una vida mejor se puede. Si estás dispuesto, te podemos ayudar.